Y ante la Defensoría del Pueblo, familiares de los detenidos en las estaciones de policía, pidieron la intervención de las autoridades para acabar con el hacinamiento. Giovanni Marulanda, usted nos cuenta detalles de esta solicitud, adelante. Diana, 12.35 del mediodía. El drama para cientos de familias en la ciudad de Medellín de detenidos en estaciones de policía y en cárceles por cuenta del hacinamiento no para. Esta vez, 21 familias del sector noroccidental de la capital antioqueña y otras zonas de la ciudad que tenían a sus familiares detenidos en la estación del barrio Santander y que fueron intempestivamente trasladados a otras estaciones en la ciudad de Medellín. Recorrieron durante toda la mañana la Defensoría del Pueblo y algunas de las estaciones de policía. Terminaron, aquí en este lugar donde usted está viendo el fondo, mire, está la estación La Candelaria en la Comuna 10, centro de la ciudad de Medellín. ¿Ellos qué piden? Que les cuenten y que las autoridades les revelen a dónde fueron trasladados sus familiares para poderles entregar por lo menos elementos de aseo personal. Aquí hacemos un recuento de cómo fue el traslado y qué piden los familiares ante la Defensoría del Pueblo. La preocupación de los familiares de los detenidos en las estaciones de policía, especialmente los que permanecían hacinados en la unidad del barrio Santander y que fueron trasladados en las últimas horas, es porque no saben el paradero de sus seres queridos. Pues la redacción inmediata de los familiares fue desconsuelo al no saber para dónde se habían llevado sus seres queridos. Hoy madrugamos a una reunión con el defensor para que nos ayude a agilizar el tema de algunos condenados que no se sabe bien hacia qué cárcel fue su boleta. Para averiguar sobre el nuevo sitio de reclusión de los detenidos, los familiares madrugaron a la Defensoría del Pueblo y a la estación de policía La Candelaria, en la Comuna 10 de Medellín, donde algunos lograron confirmar que por lo menos 5 de los 21 trasladados llegaron a este lugar. Eso nos tiene muy preocupadas como mamá, porque ayer subimos a la estación Santander a llevarles los implementos de aseo a nuestros hijos y nos encontramos que ya los habían trasladado nosotros, no sabíamos. El drama para esta familia se agudiza con el paso de los días. Piden respeto y trato digno con los detenidos y que por lo menos les informen dónde fueron reubicados. Porque una de las exigencias de nosotros como defensores era que las personas que estaban allá retenidas, que ya eran condenadas, se les ubicara un sitio en alguna de las cárceles, o en El Pedregal o en Bellavista. En 2019, el hacinamiento en cárceles y estaciones de policía superó el 1000%, según la Procuraduría General de la Nación. 12.38 del mediodía, en la estación La Candelaria que ustedes están viendo, ya los familiares, angustiados, lograron ubicar por lo menos a 5 de los 21 detenidos que fueron trasladados de la estación del barrio Santander. La angustia continúa para 16 familias de la capital antioqueña. Diana, Manuela, información en nuestra franja informativa desde la comuna de La Candelaria, pleno centro de la ciudad de Medellín. Y con esta imagen nos despedimos. Postal de Ciudad, la tradición al calle Pichinche. Una feliz tarde para todos.